¡Suscríbete al canal! 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 No, no, es que no sé, güey, es como tanto que te lo están dice y dice y dice y dice en tu mente, en tajá, te programa, güey, te programa. ¿Y las pizzas de Rappi? ¿Cuál? Niños, mis niñas, pedí un Rappi para todos los que no han usado mi código todavía, aquí viene llegando, aquí viene llegando la p***. Ahí está, güey, ábrela, 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 ching***. Sale, ya está más. ¿Esto es el convivio del fin de año? Sí, sí, es la posada. Es la posada del fin de año. No se ve, no se ve, no se ve. Gracias, gracias, gracias. Madre, oye, están bien siempre estos de esta madre, güey, están todos 10, güey. Están calientonas. Es que es un camarada, güey, está mal que es para pegarle un palazo y ser caliente, güey. No, es para el sur de esta madre, ¿no? Es un quebramuela. Es un quebramuela. Te voy a dar el chisi jalapeño. Qué mejor calidad de esta pizza, güey. ¿Quién? Por 50 pesos. 80, güey. Mira, llega el chisi jalapeño. Ni el rin rin de la luna. Ey, pero no agarra este pizza, güey. No traigo vasos, ¿qué haremos con el acá, ya? Mira. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ey, verga. Venga tu madre, venga tu madre, ¿qué sucedió? Ahí te va, hijo de Dios. Sale. Eh, me agarró el mesito el viejo. Agarré, agarré. Sale. Venga tu madre, sal. Bueno, empezamos este convivio con esas anécdotas. Tú, Miguel, tú no dijiste nada, güey. Yo ya tengo. Ah, güey, repartiendo sushi, güey. ¿Repartiendo sushi? Ah, güey. Falte, falté. Yo estaba en Monterrey, estaba en Monterrey. Estuve en verga. La gente no lo miró, pero cuando él le querían pegar al Royce. No le he visto el guardia ahí creyendo. A mí me gustó mucho ese video, güey. ¿Por qué? Por la acción. Por la acción, güey. Se sentía bien perro ver llegar a la gente. Que sí necesitaba comida, güey. Llegar y, pues, darle. Sí, mira, acá por un apoyo. Y estaré pendiente de grabar el video de ir a los ranchos, ¿no? ¿Sabes cuál está pendiente la verga? Siendo mis escravos. Ya será próxima. Se están barriendo y la verga. Esto va a ser el año que viene. El año que entra. Sí. Ni hablar, ni hablar. Es que es lo que hay. Animado que lo grabemos mañana. Y después, no hay vasitos que no. No hay vasitos. No, güey, yo te la debo. Yo traigo un vaso, güey. Así va, así va. El año que viene te consigo. De casa. De casca. Sí, de casca, pero. ¿De qué? De casca. ¿Te gustó una cosa, niño? Sí. Hubo un video que tú hiciste. Que ahí me gustó. Ah, güey. Eso es un comentario fuerte, güey. ¿Cómo para eso es difícil que me digas eso a mí, güey? O sea, te voy a decir una cosa. Productivamente, o sea, producionamente, ¿cómo se dice la palabra? Ajá. De producción valió Bernie. ¡Ey! No, respeto lo mismo. Sí, 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 yo sé. Pero me gustó porque es un sueño que cumpliste a muchas racitas. A ver, güey. A ver, cuando te subiste la torre. El canal 3, güey. ¡Ay, güey, la barranca! ¿Qué se ve eso? Ese video, güey. Allá, esa torre que está allá era. ¿Ese? ¿También se vio la lomita? ¿También se vio la lomita? Simón. Es la zona más alta de Culiacán, güey. Ese video estuvo perro. Pero es que, hermano, es muy complicado grabar, güey. Esa circunstancia, güey. El drone se miraba más quemado que estamos pendientes. Bueno, pues, pero bueno. Sí. Pero me gustó. El drone casi se cae, güey. Porque la señal, güey, de la antena. Interfería con la señal de esa madre. No, 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 no te lo recomiendo. Cero es de diez. Pero me gustó el video ese porque es un video, güey, niño. 100% auténtico, güey. Sí, 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 sí. ¿Quién había hecho el video? Nadie. No, güey. Creo que no lo van a volver a hacer. Ojalá que sí. Pero bien hecho y la verga. ¿El que menos te gustó, Rosca? ¿De tu canal? No, qué verga. Estamos hablando en general de tu canal. Pero que grabamos juntos. Este sí, yo creo que puede ser separado. ¿Cuál fue el video más culero que subiste todo este año? Está difícil, güey. Porque yo, la verdad, soy una persona muy, muy... Toma el micrófono, hermano. Tío. Está difícil porque yo, a veces, soy una persona medio muy exigente conmigo mismo y, la neta... La verdad, se avergazo solo y, la verdad... Sí. O sea, más culero, culero, no creo que haya estado, güey. Pero sí, a lo mejor el menos... ¿El que menos te gustó, Diego? ¿Qué disfrutaste de hacer? Sí, güey, el que menos me gustó a mí con el... Ves, tío, güey, está... No, solo. Está medio difícil, güey, pero... ¿Solo con el escuadr, niño? ¿Por qué? Ah, ok. Eh, güey, está medio. Este ya es como quiera. Ah, ok. Aquí lo voy a ver, aquí voy a ver mi canal porque no recuerdo, güey. Pero, pues, está difícil, güey. Eh, güey, es que la neta, güey, yo disfruto todos mis videos, güey. No hay uno que... No estoy diciendo que soy perfecto, pero yo disfruto todo, güey. Bueno, sigo yo. Ya me acordé, ya me acordé de aquí. Aquí ya me acordé de uno. ¿Pero no te gustó? Que no me gustó la experiencia, güey. Es un video que hice pidiendo todo el menú de arriba de un avión, güey. Ese video no me gustó porque, pues, es que uno entiende, güey, que la raza arriba de un avión va con otro trip, güey. Y imagínate un tonto arriba hablando del del avión, güey. Tú solo, güey, pidiendo cosas, güey. Y la raza, güey, pues, te mira mal, güey. Te mira, ay, otro pendejo. Qué cora. Sí, ese video fue que menos me agradó grabar. Y, pues, yo creo que en el video se nota, güey. Se nota mi incomodidad, más que nada, güey. Le fue decentemente bien. No le fue como a los otros que le va mejor. ¿Cuál video fue el peor que grabé, güey? Es que está difícil. Entre tanto, no se sabe la verdad. El peor video que yo hice, creo que fue una de las exploraciones que hacía de día, güey, con lámparas. Ah, sí, sí, ese es uno de los peor. ¿Por qué sí, güey? ¿Uno quedaste con la parca? Simón, Simón. Ese sí fue el peorcito que tuviste. Hasta la miniatura estaba acá, pues, de día y con una lámpara. De día, güey, explorando con lámparas, güey. Sí, creo que sí es uno de los videos que no... Y no, le quisieron meter drama, pero no le salió, pues. Está bizarro, está bizarro. Está bizarro, güey. El mío, la neta, yo creo que el que menos me ha gustado ha sido el que le hice la broma al canero angulo del teléfono. Creo que podía haber quedado mejor. Siento que fue muy apresurado. Es que recuerda que ese video fue totalmente improvisado, güey. Es que esos videos salen de una, pues. Sí. Y a veces salen bien, salen muy bien. Y a veces no jalan, no es híplico, no, no, no. Entonces yo siento que faltó. Igual siento que por eso siento como que no me gustó mucho porque digo, eh, podía haber. Siento que si se hubiera planeado un poquito más, hubiera salido mejor. Ajá. Fue de repente, pues. Entonces, pues ese creo que fue el que menos me gustó, Miguel Axe. Para mí fue uno que grabé en tequila, güey. De una asadera, güey. Lo que pasa es que, pues, yo iba a grabar a un restaurante de un tío. Y una prima, pues, también tenía un restaurante. Pero de carne. Y, pues, ya fue como que muy apresurado, muy... Muy para sacar el jale nomás, pues. Nomás para hacer el paro y sacar contenido y... Y, pues, ese fue, güey. Ya sé qué vamos a hacer, güey. ¿Qué vamos a hacer? Como yo no sé, entre tantos videos malos que hice, güey, este año. ¿Quién te diga? Ustedes díganme a mí cuál es el video que menos les gustó de mi canal, güey. A nosotros te llamas a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Este video, güey, yo me cago en él. Así, díganme. Mierda, güey. Siento yo, güey, me cago en tu canal. Güey, yo mire el canal ese, güey. El canal, el video. Yo me acuerdo de un video que grabaron ustedes dos juntos, güey. Un video que fueron a... ¿El piquiniqui? Al piquiniqui. Esa madre le faltó, güey. No, me gustó a mí, güey. Siento yo que se pudo vender de otra manera, porque siento que estuvo medio aburrido en el cuadro. O sea, todo estaba bien, porque el escenario estaba bien perro, güey. El niño, güey. La idea estaba perra, pero ya en la ejecución hay algo que falló. Sí, sí, sí. Es que lo hicimos bien a prisa hoy porque ya se nos venía la noche. Del niño yo siento, güey. El más horrible. Es que fue cuando subiste un día como siete videos en un día. ¿Siete videos? ¿Subió varios videos, güey? Como tres videos, dos videos. ¿Videos random? Sí. Creo que fue el de... Si subiste uno de un volcancito, ¿te acuerdas? Y la de... Sí estaba perro. Sí estaba perro, sí estaba perro. Pero después, al mismo tiempo, subió otro. Es que los videos random son videos que ni para mí se concretaron, que a mí no me preocupa demasiado el que tenga la mejor producción. Sí, lo que sea, pues... No, tampoco te jespa lo ojo. Por eso, a destructo, si hice un video acá, una compilación, pues... El que sí tuvo perro del niño, güey. El del ciego, güey. Me gustó a mí, güey. ¿Tú era dos? Sí, güey. Cuando se hizo ciego, pues se hizo el ciego. Cuando el vato me decía... Que le dije, vamos, vamos con la puta. Ah, no le dimos. Ese vio, ese vio me agradó. No, yo me quedé ciego, pero yo soy bien caliente, güey. Le decía... Y el vato... Está bien, está bien, me decía el viejo. Como que pensaba que lo quería culiar a él, pues, ¿entiendes? Creo que el que menos me gustó a mí fue el de empollando un huevo. Ese vio, ya... ¿Sabes qué pasó con el huevo, güey? Me lo comí a la vez. Yo, para mí, no pido. Yo estaba entre ese, güey. Y el de Narnia, güey. No sé. Ya, el video, grande video. El de empollando un huevo, yo no le encontré sentido. Yo, güey, dije... De plano, el niño sí, el rey del random a la vez, güey. Está bien, güey. Es que... También hay que ser un poco libre, ¿sí? ¿Me explico? Ya te dijimos ahora que sigue. Ya, ya. Ya dije el de pollo también, güey. Vayan, iban el video del pollo para que vean lo feo que estuvo. También me va a dar vergüenza estar ahí, Silviger. Oigan, güey. Una pregunta. Como grupo, ¿qué le gustaría haber cumplido este año? Como grupo, ¿qué le hubiera gustado como para que hubiera cerrado el año mejor, pues? ¿O creen que estuvo bien? Me hubiera gustado que hubiéramos, como otros años, otra vez hubiéramos puesto la vara. Ya ves que... Véan, ¿o no? Pinche primero la... ¿Te explico? Sí, güey, neta. A mí no me... ¡Esperate, verga! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando eres...? Sí, poné el ejemplo. No quiero hacerla de verga, pero... Poné el ejemplo de que, güey, pues nosotros ya tenemos rato haciendo esta onda y... Sí, mon, nosotros generalmente poníamos la vara, pues, modestia mellante. ¡Modestia mellante! Nosotros poníamos la vara. Bueno, este güey es el más creativo en cuanto a poner las ideas. Y este güey nos ponía a hacer videos que ponían la vara en Culiacán, pues. Y mucha raza. ¿Dónde ponían la vara? No, pues en el mercado, viejo. En el tutu. ¿Y la raza? Culiacán y Escuela de la Muerte al mismo tiempo. Sí, mon, algo así, algo así. Te estoy teniendo como que... ¿Cuál? Que nos quedamos como donde mismo, pues. Sí, no hicimos algo innovador. No rompimos el pedo. Eso es lo que me hubiera gustado a mí que hiciéramos este año. Porque en otros años yo lo he visualizado y es como que, verga, nadie lo hizo. Y todos están haciendo lo mismo a causa de que es un video que es nuevo, pues. Y que está chilo. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. A mí, güey... A mí, güey, es algo así más o menos como lo que dice el niño. A mí me hubiera gustado, güey, que hubiéramos grabado. O sea, sí, grabar más, güey. Así como cuando usted está en su momento, güey. Que eran los boom, güey. O sea, me hubiera gustado, güey, estar en un... En ese momento, pues. O sea, este año me hubiera gustado a mí traer un circo perro, pues. Así como cuando ustedes estaban, güey, que a la verga. Como el circo de los juguetes, güey. Sí, sí, sí. Así, güey. Siento yo que... Dale. El rock iba ahí, iba a decir algo. Sí, sí, está bien entusiasmado. Bueno, yo... No, no hay pedo. Yo sí voy a esperar, pero... Yo siento que a mí, güey... O sea, fuera de lo que no me gustó o fuera de lo que me hubiera gustado que se culminara. La neta, yo siento que este fue un buen año, güey. No, sí, sí. Este fue un año crucial para nosotros. Como grupo, porque fue un año donde incluso habíamos pensado separarnos, güey. Así como, ah, cada quien anda en su rollo, güey. Cada quien sale a la verni. Y como que eso influyó mucho también para verni. Verni, qué rollo con nosotros, güey. Porque yo siento que si eso no hubiera pasado, individualmente, nadie hubiéramos... Nadie hubiéramos, como quien dice... Se comoja la baqueta. Desarrollado nuestro rollo, güey. Se comoja, se comoja de chanca, güey. Y eso me gustó, güey, que fue un buen año, güey. Fue un año crucial, un parte de agua para ver que la gente vea lo que viene ya del squad. Pues de que ya tenemos un podcast, güey. Ya cada quien tiene su canal propio circulando. Ya hacemos videos, tampoco como antes, que seguido, pero siento yo que estamos bien en este momento. Lo que sí me hubiera gustado es que hubiéramos explotado más ese rollo que dices tú. De que nosotros somos también aquí pieza fuerte de esta onda. Pero por algo pasa la cosa, güey. Yo siento que... Es que hay que darle chance a la raza, güey. No, no. Deja tú la chance, güey. Sí, 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 hay que repartir la modesta. Hay que repartir el pastel. Eh, güey, es que... Siento que eso se puede recuperar, ¿no? Se puede. Es que aparte de todo, güey, yo siento que siempre tiene que haber como un momento de descanso para poder resurgir otra vez. No sé si... Fue un año sabático. Sí, mon, ale. Sí, sí, sí. Fue un año de engordar este. Sí. Lo voy a lavarte. Complementando lo que es el compa Rosca, yo sí siento eso. Pero también justamente el hecho de que no hayamos grabado tanto juntos, ahora mismo hace que cada quien tenga su proyecto más maduro, por así decirlo. Más consolidado. Más consolidado. Porque antes a lo mejor cuando grabábamos todos juntos, era básicamente porque yo quería que grabábamos todos juntos y se grababa para mi canal. Entonces tú por un lado tu canal lo dejabas en secundario, pues Miguel Axos también el año pasado también tenía secundario, güey. El Rosca y Nava y este güey pues prácticamente también. Entonces a eso voy, pues que justamente ahora que dejamos de grabar todos juntos, cada proyecto se terminó de consolidar o de madurar, por así decirlo. Pues creo que esa es la razón por la cual no grabamos tanto juntos. Ahora ya que logramos que también era algo que nosotros visionábamos, güey, que decíamos, güey, estaría perro que cada quien esté haciendo su proyecto y que cada quien esté levantando su canal por su cuenta, pues. Y de alguna manera este año creo que se logró, por lo menos ahí va, pues. Entonces pues habrá que ver qué para el próximo año, qué me hubiera gustado como equipo. Yo creo que me gustó lo que pasó. O sea, yo creo que esto era algo que yo quería que pasara, pues. Que quería que todos tuvieran acá como su canal, su proyecto y que se pudiera, que todos pudiéramos hacer cargo de nuestro propio proyecto. Creo que era lo que quería y creo que se lo decidió. Entonces ahora sí viene a ver que ahora sí se haga lo que dijo el niño, pues, el año que viene. Que poner la vara, a ver qué sale. No, para nada, güey. No, violado. Para nada, para nada. Este, pienso muy parecido a todos ustedes porque este año no fuimos tanto un grupo, pero sí cada quien consumó sus proyectos y cada quien, pues, ya está en una posición, pues, que hace mucho queríamos tener. Eh, por el niño batallamos un poquito, pero ya hasta el último, a finales de año ya agarró el rumbito y ya le está, se le nota y me da mucho gusto que ya le esté echando más, más ganitas. Eh, lo que sí me hubiera gustado, güey, es que fuera de, de lo laboral, me hubiera gustado que sí hubiéramos tenido un poquito más de, de convivencia y de, de pasar un, un rato más el tiempo de compa, güey. Te gustaría que hubiera más momentos sin grabar. Sí, 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 de que una cenita, unos taquitos, unas cervecitas. Más reuniones, más reuniones. Sí, mon. Pues ahí también salen cotorreados, güey, porque siempre que se platican cosas fuera de cámara y salen cosas, güey. ¿Qué vamos a hacer el próximo año, güey? El próximo año, güey. ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo voy a subir videos para empezar. ¿Tú? ¿Qué voy a subir videos? Como tengo comprometiéndolo ahora, ¿cuántos años? Como tres, yo creo. ¿Y tú qué vas a hacer el próximo año, güey? No, yo, yo, pues, seguir con los videos. La neta, viene una etapa, yo creo, chila para mi canal. Yo estoy hablando individualmente, pues, con mi canal y, pues, ahora que traemos el rollo del paniqui, güey. Paniquis creo que va a aportar algo chilo a mi canal y al grupo también, porque, porque como que ya es otra cura distinta, pues, como otra, estamos evolucionando a otra etapa. Es como cuando metían pizza y le metieron, no metiendo aderezos, güey. Ándale, cuando llegó el chay también se veía esa, ese aderezamiento, pues, me acuerdo que en esos momentos, güey, estaba chilo, porque, pues, era como, como lo que pasara, pues. Sí, 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 sí. Y este año yo pienso que va a ser algo así similar. Ok. Y me gusta. Me gusta, te la compro. Vale. Con dólares, a la verdad. Ay. Estaba saliendo tú, tú. ¿Qué quieres hacer tú en el próximo año, güey? ¿Cuál es como tu objetivo el próximo año, güey? El próximo año mi objetivo es, si hablamos de números, me gustaría que mi canal ya se cerrara con los dos millones, güey. Que llegaran dos millones. No, que no cerra el canal. Que ya llegaran. Dos millones cerrar el canal. No, que llegara dos millones. Creo que ya como número, pues, algo que ahí está, pues, como que ya está en corto, pues, está la vuelta a la esquina. Entonces, que llegue a dos millones, güey. El año que viene creo que va a ser un año bien importante para el podcast, güey. Creo que se puede. Creo que el año que viene, este año fue como que la prueba beta de perfeccionarlo al máximo. O agarrarle el pedo. Y siento que el próximo año me gustaría llevarlo a otro nivel. Llevar a otro nivel, güey. Me gustaría que a finales del otro año esa madre ya tenga como un estudio de podcast. O sea, tengo el estudio, pero es un estudio casero. Sí, es un estudio casero. Quiero llevarlo a algo, a un estudio, pues, algo perro. Algo más pasado de verga. Y creo que le voy a dar mucha prioridad a eso. Creo que el podcast tiene, es un formato que te da para un vergal de cosas. Y fuera de YouTube, me gustaría emprender un negocio, güey. Me gustaría emprender un negocio físico. Tengo un negocio online de la tienda, pero quiero emprender un negocio físico. ¿Quieres ver algo físico? Yo también tengo ese rollo del de que yo quiero sacar un producto este año que viene. Merch. Ya está en plática, pero... Eh, no le traje las playeras, no le digo, güey. El niño, el niño. El niña, güey. Las playeras, pero, güey, sí me explico. ¿Tú, Miguel Axe? Ay, a verga. Se limpia, se limpia. No, que sí traigo un pollón bien duro. ¿Qué espera en mi canal? Este... Creo que este año fue, para mi canal, un año muy importante, güey. Porque creo que evolucionó. Hubo un tiempo donde ustedes... Más de evolucionar, creo que agarró el rumbo. Ah, sí. Sí, porque hubo un tiempo donde ustedes me preguntaban mucho... Eh, güey, ¿qué vas a hacer cuando se te acabe el rancho? ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe? Creo que ya este año se dio ese pasito a llevar el canal por un rumbo... Donde la gente no solo quiera ver el rancho, pues... Sino quiera ver más lo que es Miguel Axe, mi vida. Ya, pues, en este punto ya hay mucha gente interesada en los negocios, en cosas así. Y, pues, quiero terminar de afianzar bien lo que, pues, es el sushi, los sucursales y, pues, cosas de esas. Yo, güey, pues, prácticamente, pues, yo soy nuevo en esto, güey. Ay, a ver, un clásico. Un clásico, un clásico. La yacla, la yacla. Un clásico. O sea, güey, no sé yo muchas cosas, pues, ¿me explico? Sí, sí, yo la verdad, sin palabras, yo nada más vengo aquí... No, güey, yo, 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 yo el año que viene, güey, pues, yo me quiero dedicar, pues, a trabajar, güey, duro, en esto. En la obra y la... Porque, sí, me voy para el hoyo, me voy para el empaque a la vez. No, güey, quiero trabajar duro, güey, meterme más en este rollo, güey, saber más cosas, aprender. Y, pues, eso es lo que me voy a dedicar, güey. Estamos continuando, entonces, se acaba de apagar una lámpara, pero continuamos. Ya, a ver, un cambio de imagen alternativa. Sale. ¡Una manzana! ¿Cómo te estaba? ¿Cómo te estaba ahí 18, 19, 20? Tengo un proyectivo ahí, güey, y los quiero invitar a ver si se quieren hacer un cambio, un cambio de imagen. Yo sé que el Waxi sí se arrima, güey. Chay, también. ¿Sí se arrima? Sí, se anima, anima, anima. ¿Tú te animas? Pero el rosca, güey. Eh, güey, es que ¿a qué te refieres con alternativo? Algo alternativo, algo alternativo. Mira, yo para empezar, si me corto el cabello muy corto, se me va a ver el rufle. No, no, no. El rufle. ¡El rufle! El rufle. El rufle crunch. No, 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 pero, o sea, todos sabemos que se puede organizar algo. Si rufle te pagaron una publicidad, güey, pues salí acá con la cabezona, güey. Sí, me salgo, que Bernie. ¿Sí te animas? Ah, pues ya salí un día. Eh, medio, medio melón por un comercial. Ay, caliente, 200 me jalo. ¡Sí, ya tú, güey! Sabritas, tienen aquí una propuesta de compa Rojas de raparse. A cambio, a cambio de 200 mil pesos. Qué buena publicidad. Ah, cabrón, pero... Y si te hiciste nada. Yo, la verdad, no tengo los 200, güey, pero sí explico. Que lo pongan un cartel en el rojo. Pero, tío. No pido de ti que te lo cortes tan corto. Yo sé que es algo importante para ti. Ya está. Pues si hay alguna propuesta donde yo sé que me voy a ver bien, adelante. Ridículo, pero bien, sí. Sí, es que... Ridicul. Una pintada de cabezón, güey, güey. Para empezar la barbecue, esa sí me la quiero dejar, esa sí no la puedo... Ah, no, adelante, adelante. Pero el cabellano. El cabellano acá con un machetazo de aquí a un lado, no sé. Sí, sí, sí. La ceja acá medio bélica, no sé. Sí, 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 sí. No, vamos a hacer algo alternativo entonces. Sí, sí, ándale, así que pintadito acá el pelo, un mechonaje. ¿Cómo te caería un inicio de año así? Venga, tú ponle la... En febrero, no, no, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, este, un objetivo de like, de unos 10 mil likes yo creo. Si se cumple el compa Ross me va a dar un beso en la cámara y se va a rapar y le vamos a quitar la barba. No, 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 ahí vemos, ahí vemos. Bueno, raza, antes que nada, muy agradecido que hayan venido a grabar el video. Y, pues nada, con esta bella vista nos despedimos en esto que fue un video más y el final del niño show. Hasta luego. Chau. Chau.